Sobre el fronto Sorinoco Un bote va resbalando Y un indio firme en el remol Transporta su contrabando El mono chilla en la selva Caimán vigila en la orilla El indio rema pensando Que tierra de maravilla Camino verde tan gancho como el mar En donde el hombre se pierde Si no sabe regresar Camino verde conozco tu verdad El que lo busca se muere sin encontrar Carga cerveza importada Trae veinte panties franceses Trae malboro americano Y tres radios japoneses Mentoratún y chingongo Collares de fantasía Postales de papá de Roma Seis playboys y batería Agua de bebé, agua de río Mariposa pinta el viento Aparece un caserillo Aparece un caserillo Aparece un caserillo Y toda la gente de pueblo Que tienen con que pagarle Acabó la compra y venga Se fue el bote con la tarde Enredado entre la selva Queda el canto alucinante Camino verde Camino verde En donde el hombre se pierde Camino verde El que lo busca lo encuentra Camino verde Se muere sin encontrar Camino verde Verde tan gancho como el mar Camino verde Si yo conozco tu edad